Hemos jugado nuestra primera partida a Insecta Insecta aquí, de guerra de mitos, toma ya Bueno, un juego muy sencillo, muy familiar Un set collection en el que tendremos que reunir insectos de todos los continentes del mundo E ir jugando con ellos, ir creando esta especie de damero donde tenemos nuestros bichitos Nuestros insectos que tienen básicamente tres características Tienen su orden, tienen su continente y su tamaño Si son pequeños, si son medianos, como este A ver, la sombra O si son grandotes, que son los rojos de aquí O un insecto grande Y con ello vamos a ir ganando puntos Vamos a ir consiguiendo pues estas cartas que nos van a pedir cumplir ciertas condiciones para ganar puntitos Y vamos creando pues esta bonita colección de insectos Muy chulo, lo veremos próximamente en el canal Ya os enseñaré a jugar y a ver si hacemos partida y lo demás Y esto es como adelanto, para que os vaya gustando Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito